Música Hola, mi nombre es Encarna Díaz Velasco, soy española y estoy aquí en la Bienal de Florencia exponiendo estas dos obras que el sentido de ellas es como un nuevo renacimiento, es un abrir los ojos al mundo nuevo en ellos estoy introduciendo lo que es el renacimiento de aquí europeo y también el maya época cuando se llegó la conquista y todo esto bueno, no voy a anoyarme mucho más, simplemente decir que estoy muy agradecida a mis patrocinadores o sponsors que gracias a ellos estoy aquí, son gente de México, es el Instituto Internacional de Derecho lo tenemos aquí, cultural y el desarrollo sustentable de México estoy sumamente agradecida y espero veros por México porque allí también estoy exponiendo y puedo seguir haciendo futuras exposiciones Gracias Música